Para convertir una fracción a número decimal tenemos que dividir. Primero va el número de arriba que es 21 y lo dividimos entre el de abajo que viene acá. Ahora sí, como este primer número es mayor o igual que el que está aquí adentro, en este caso igual, podemos comenzar con este número. A ver, 2 por cuánto te sale 2? 2 por 1, ¿verdad? 2 menos 2, 0. Y como ya restaste, ahora baja el compañero acá. Como 0 a este lado no vale nada, lo borramos. Ahora sí, pero a pesar de que hemos bajado este número, aún es menor que esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Un 0 completamos. Es como si hubieran bajado dos números, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, acá se coloca 0 punto. Ahora sí, ¿2 por cuánto me da cercano a 10 o igual? Exacto, 2 por 5, 10. 10 menos 10, 0. Como quedó 0 acá, acá termina la división y este sería el resultado. 10.5 10.5 10.5